Teatro Municipal de Alcañiz De formato pequeño y estos teatros son ideales Es para voz hablada, hay una acústica maravillosa Tienes al público muy cerca Y bueno, así pues la función crece mucho Hace mucho eso, sí, sí Además, acabáis de empezar, acabáis de empezar ahora mismo con esta obra Sí, tenemos la tercera representación en público Bueno, hemos tenido unos ensayos muy exhaustivos Y por suerte hemos llegado muy bien, muy bien preparados a las funciones Y yo creo que esta ha sido una función muy, muy, muy bonita Bueno, acabáis de interpretar una comedia romántica O lo que podríamos decir una dramedia, ¿no? Que es lo que se llama ahora, no sé exactamente si es eso No es una comedia, claramente, claramente comedia romántica No es dramedia, porque hay un pequeño, bueno, tienen sus líos, sus problemillas Pero en las comedias siempre hay problemillas Pero vamos, es de jaja, o sea, esta es de jaja ¿Cómo podéis explicar lo que acabamos de ver? Esto de, sois una pareja, representáis a una pareja de edad media, mediana Y con muchos problemas como tienen todos, ¿no? Y en busca de la felicidad, ¿no? Es un reflejo un poquito de lo que son ahora mismo las parejas Bueno, realmente tiene la estructura de una comedia romántica De chico conozca chica, se enamoran, tienen problemas y final feliz Y, digamos, que lo especial de esta comedia es que, sí, hace referencia a una franja de edad De, digamos, de hombres y mujeres de 40 años, o más o menos por ahí Y que intenta reflejar un poco, pues, los problemas que pueden surgir A la hora de enamorarse de este tipo de personas, digamos De esta franja de edad, por llamarlo de alguna manera Que los problemas que pueden tener Y, sobre todo, son dos personas que están alejadas de lo que puede ser Lo que se espera la sociedad en estas personas, ¿no? Que con esa edad, pues, ya tenga hijos Tengas tu coche, tu casa Este es perfectamente un buen trabajo Entonces, en ese sentido, hace referencia a eso Dos personas que no han logrado lo que la sociedad, supuestamente, les exige O les obliga a tener Y ahí están, luchando por conseguir su felicidad Fuera de las convenciones que les dicta esa sociedad ¿Cómo lo ves tú, María? Yo lo veo muy bien Yo lo veo muy bien Lo veo bárbaro No, yo creo que, bueno, pues, que está, pues, que es eso, que tal cual ¿Qué tiene el teatro que no tenga la pantalla de televisión? Porque, bueno, tenéis una trayectoria, tú, María, impecable, ¿no? Tenéis un amplio currículum en series de televisión También en teatro, ¿no? Pero, ¿qué tiene el teatro que no tenga la pantalla? Bueno, el teatro es pura vida Para mí el teatro es pura vida O sea, el teatro, en contra de lo que se suele decir A veces se utiliza de forma peyorativa Como para decir que un actor es, que es más falso cuando es teatral Eso que decís, que es muy teatral No, al contrario O sea, la verdad auténtica está en el directo Ahí no hay trampa ni cartón Ahí sales y se te ve enterito No hay segundos planos No hay segundas tomas, quiero decir Y es el público el que hace el plano corto El plano general Elige el público Tú miras como quieres Y tú estás ahí en cuerpo y alma Cada día O sea, hoy hemos hecho una función maravillosa en Alcañiz Estamos felices Y mañana hay que hacer otra Y ahora, venga, otra vez Entonces, para mí es muy, muy sano Es un ejercicio de pura vida Es que no sé cómo No tengo otra expresión Para mí El cuerpo tiene que estar muy alerta La voz La mente Todo eso Y el público, además Te devuelve todo lo que le das Y eso no lo tiene Bueno, pues la tele está muy bien Y el cine para... Me encanta, ¿eh? Pero el teatro En el teatro está la verdad ¿Vicente? Bueno, yo estoy de acuerdo con ella Y a mí me... El teatro aporta una cosa Que la tele o el cine no te aporta, ¿no? Y bueno, por supuesto Son lenguajes completamente diferentes Y maneras de trabajar completamente diferentes El teatro tiene una exigencia Que no tiene la televisión Que no tiene el cine Y de otra manera también El cine y la televisión Tienen unas exigencias Que no tiene el teatro Son lenguajes Eso es bastante diferente Aunque utilizamos las mismas herramientas Pero hay que utilizarlas de distintas maneras Y el teatro tiene esa exigencia Del directo De un trabajo muy exhaustivo De estar, como dice María De estar alerta De estar ahí presente Y de utilizar Toda la sabiduría Y todo el aprendizaje Que tienes como intérprete ¿No? La televisión pues te permite hacer Pues eso Te equivocas y haces otra toma Incluso se puede montar a trozos Como si fuera un puzzle Aquí no Aquí lo que hay es lo que hay Si te equivocas Te equivocas Tienes que seguir Y al final queda siempre el teatro ¿No? Porque muchísimos actores Muchísimas actrices Al final siempre se encasillan Bueno, no tiene por qué, ¿no? Todos Pero una gran mayoría Al final acaban haciendo teatro No sé Sí, bueno Yo creo Muchísimas Bueno, yo conozco actores Que se han formado en cine Y es su medio Es que también Tiene mucho que ver Yo me formé en teatro O sea, sobre la marcha No sin estudiar Quiero decir que ahí Entonces es tu lugar Yo me encuentro cómoda En un teatro Es un poco mi casa Pero yo he trabajado Con actores de cine Que yo sentía Que ellos Para ellos Su casa era el plató O sea, que estaban comodísimos En un rodaje Y yo no he rodado tanto No me siento tan así A mí me pasa con el teatro Pero porque es lo que más he hecho Y bueno Y ahí De ahí salió todo O sea, desde muy jovencita ¿Pero crees que es como más fácil A partir de mediana edad Encasellarse en el teatro? ¿Es difícil conseguir un papel En el caso también concreto De la mujer, por ejemplo En la televisión? Pues no lo sé Yo creo que no Yo creo que no Hombre, no sé Hay una creencia Lo de Ah, es que ya no se escribe en papel Si es verdad Que se escribe Últimamente se escribe mucho Para gente joven O si es el público Que tú intentes buscar ¿No? Ahora hay una creencia ¿No? Hay que buscar Para todos los públicos O para gente joven Pero no es que te encasilles en el teatro El teatro no es No es un sitio Donde tú No es un Donde tú te vas a morir Como los elefantes Claro, es que la palabra encasillar Es como si No sé O sea, uno es actor Y tiene Puede trabajar en distintos soportes En teatro En cine O en televisión Pues yo he tenido la suerte De Durante Mi edad Que está en esta mediana edad Pues he estado varios años Con los misterios de Laura Y quiero decir Era un personaje Que yo cuando lo vi Dije Madre mía Esto no me vuelva a pasar La vida De mediana edad Con esta edad ¿Sabes? Un personaje Pues a lo mejor Luego pasa otra vez Yo qué sé ¿Sabes? El caso es que uno va Uno va trabajando En lo que Bueno Pues en lo que El teatro no es El cementerio de los elefantes No es un sitio Donde se Todo lo contrario Hay gente que Hay gente que no sabe Pero no porque Hay gente que no sabe Llegar al teatro O que no puede trabajar en el teatro Porque no tiene Formación teatral No tiene formación teatral El teatro digamos Que tiene una exigencia Que los demás lenguajes No lo tienen Y no se llega al teatro Como digamos Como finalización de una carrera O como Bueno Ahora voy a hacer teatro Porque no tengo capacidad O no tengo oportunidad De hacer otra cosa No, no No se hace teatro Porque hay que tener La formación Hay que tener una formación Muy exhaustiva Para hacer Para desarrollar el oficio En el teatro Otra cosa es Digamos Los intereses de la industria A la hora de escribir guiones Y atribuir personajes O historias que interesen Por ejemplo De gente de 40 O de 50 O de 60 Incluso de la tercera edad O de la que sea La industria ahora Pues exige historias Para todos los públicos O para gente joven O algo así Pero también Si te das cuenta Muchas de las veces Que vemos Gente muy joven En televisión O en el cine Pues Carecen de una preparación Y desaparecen Son flor de un solo día Entonces Este oficio Es un oficio de resistencia Y si puedes Desempeñar tu oficio En cualquiera De los medios Que estén a tu alcance Lo haces ¿No? Sí Porque luego tampoco No estamos en casa Así Tirando guiones Como si Tuviéramos 8000 cosas Que Estoy leyendo Otros guiones Y bueno A ver Hablabas María De los misterios de Laura Precisamente Bueno pues No sé Cómo te tomaste El hecho De que Cancelas en la serie Que en otro país Luego se versione ¿No? Cómo te tomaste Todo esto Uy pues Ahí Bueno pues Hay varias O sea Varias cuestiones Por el lado De que ocurriera Que la hagan allí Pues maravilloso Porque Aunque suene Muy rebombante Pues es así Nosotros hicimos Historia Fue la primera vez En la historia De la ficción española De televisión Que una serie Se hizo En Estados Unidos Un proyecto español Se compró Y se hizo Ese año ocurrió Por primera vez En la historia Con los misterios Y con pulseras rojas Entonces bueno Eso ya es Un subidón Aunque a nadie Le importe aquí Pero bueno Yo a mí me hizo Estaba muy orgullosa Y me estaba muy feliz Bueno Me dan un premio allí La crítica en Nueva York Pues felicidad absoluta De que premie mi trabajo Por este personaje Maravilloso Y que deduzcamos Que no lo hacemos más Porque tampoco Vamos Aún Pues el otro día Hablamos Es como que no Yo no sé Se ha dejado de hacer Hace tres años Que no lo hacemos Pues bueno No lo sé No sé qué Es que como no sé Qué pasó No sé qué pasa Porque no he hablado Con nadie Y me ha dicho nada Pues no te puedo No te puedo También es muy fácil Que ocurra eso En televisión Donde hay proyectos Que se hacen Y de pronto Pues desaparecen Y tú no sabes por qué Bueno También lo que decíamos antes Estamos hablando De una industria La industria Tiene un poder Y tiene una voz Que es decisiva Si es cuestión de dinero Muchas veces Se gana dinero Pues se hace No se gana dinero No se hace O hay alguien Que no le interesa O que no tiene interés No se sigue haciendo Y no tiene nada que ver Con que se desarrolle Un trabajo de calidad O con que se haga O con que la gente Lo esté viendo incluso Porque muchas veces Se le falta el respeto Incluso al público Ya no solamente Es el hecho De que estamos trabajando Y se acaba el trabajo Sino Hay muchas veces Yo he estado haciendo series Que el público me dice Bueno ¿Y por qué no se sigue haciendo? Yo qué sé Vete a la productora Vete a cualquiera De las cadenas Y pregunta Oye ¿Por qué no se hace? Es que me da mucha rabia Porque esa es la serie Que yo llegaba a casa Yo estoy trabajando el taxi Y llego en casa Y yo lo que quiero ver Es mi serie Pues claro Y la gente se enfada Pero hay muy poco respeto En ese sentido Porque Porque es algo Se maneja Digamos Que son Más que conceptos artísticos Son conceptos comerciales Y los conceptos comerciales Pues se nos escapan Son cuestión de intereses De monetarios Y muchas veces No tiene nada que ver Porque puedes hacer Un producto estupendo Maravilloso Genial Y pues como lo he pasado a ella Y de pronto Pues los cortan Bueno No nos podemos ir de aquí Sin preguntarte María Ya por la serie Periodistas ¿No? Madre mía Nos remontamos a los fenicios ¿Qué se puso para ti? Pues eso fue Bueno Pues fue una serie Yo aprendí a hacer televisión Ahí En periodistas No tenía ni idea Cuando entré Y había hecho muy poquita Y fue Pues esas oportunidades Que pasan en la carrera Y que te da un impulso Que fue Pues muy exitosa Entonces eso Te da a conocer a ti Te impulsa Aprendes Porque comes horas de plató Por un tubo Y aprendes a hacer televisión Aprendí ahí Y fue un impulso Para mi carrera Estupendo Estupendo O sea que Bueno Y un recuerdo muy bonito Porque Claro Yo tenía la gran suerte De tener a Alex conmigo A Angulo Que era una persona Un ser maravilloso Y un hombre Un hombre y un actor Increíble Pero un compañero Increíble Entonces Eso me lo llevo yo ¿Qué proyectos tenéis ahora Encima de la mesa? Vicente Empezamos por ti Bueno Yo estoy haciendo Segunda temporada De Bajo Sospecha Para Antena 3 Y bueno Este bonito proyecto De teatro Y no sé A ver que quede para el destino Hay cosas que tengo todavía Por estrenar Hay un par de pelis Que hice en verano Y bueno Y lo que venga Ahí con la caña hecha Pues yo estoy haciendo losers Y a la espera De nuevas sorpresas Que surjan Estoy con la función Que está bien también Quiero decir que Ahora luego entramos en Madrid Madrid estamos ahí dos meses Con siete funciones semanales Y bueno No está mal Y bueno Esto es lo de siempre Siempre está uno Pues en cualquier momento Surge algo Y de momento No lo estoy combinando En este caso con nada Bueno y de momento Estamos en Alcañiz Habéis venido a la obra Losers como decís Y bueno No sé si Imagino que no habréis tenido tiempo De ver nada Del Banco Aragón No sé si habéis estado aquí En alguna otra ocasión Yo nunca Nunca Y creo que no me va a dar tiempo A ver nada Venís Y conforme venís os vais Sí porque estamos haciendo carretera Estamos haciendo carretera Entonces da para muy poquito Pues igual Yo si puedo Me doy una vueltita Mañana por la mañana Si 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 Se apunta a los pueblos Y los va dejando para cuando puedas Me gustó Claro Porque al final Estás trabajando Y aunque no lo parezca El escenario es muy exigente Entonces hay que Y luego los kilómetros Y entonces hay que recuperar Hay que descansar Y Pero bueno Un paseíto matutino Está muy bien Yo siempre que puedo Procuro hacerlo Así que a ver si mañana Me doy una vuelta Veo La catedral Veo un poquito el pueblo Y Subterráneos Me han dicho que está muy bien Y compro un poquito de jamón Eso También Esto que no falta Muy bien Pues bueno Muchísimas gracias a los dos Por habernos atendido El día desde nuevo Ha estado muy bien la hora Y bueno Pues aprovechad Para mandar un saludo A todos nuestros Telespectadores De la comarca Un saludo a todos los Telespectadores de la comarca Un saludo Y muchas gracias Por habernos atendido también Gracias a todos los